Hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados, Hola amigos youtube, mira lo que estoy ya liado, que por cierto, tengo que decir, yo miro muchos canales del youtube y poca gente he visto yo de preparar los nidos para este año, último vídeo de la preparación, último vídeo, último vídeo de la preparación de cría 2017, ya tenemos las parejitas juntas, que obviamente lo vamos cambiando del maso, por ejemplo, que no lo he dicho, mirad aquí el maso cual es, a ver si lo sabéis, ahora te se ve regular, mirad abajo, el maso tiene una anilla, lo ve dos anillas, tiene la anilla de este año más otra, ahí diferenciándolo, igual que esto, el maso está ahí, este de ahí, con dos anillas, mirad, esto de aquí creo que se ve más claro, mirad, lo ve el maso, a ver si lo veis, el maso ese, nevado, lo veis va con dos anillas, tiene dos anillas, la hembra uno y la hembra uno, muy importante también, las anillas menos las anillas del año, quitártela, ¿por qué? espérate, ya que estoy con el nido, lo voy a explicar, ahora que se me ha venido la cabeza, mirad, anilla metálica, esto viene muy bien para las crías, anilla metálica, se cierra, ¿no? la gravedad hace que el pincho tire para abajo, lo veis, es decir, este pinchito, normalmente, con la gravedad va para abajo, cuando se mete al huevo, pan, huevo roto, o detalle, detalle, vamos siguiendo, que vaya menos, menos, mirad, vaya mucho menos fallo la cría, mira como usted está de huevo, a ver si lo voy a ir, al fondo, y ahí, más huevo, no huevo, está puesto cinco huevos, pero en fin, ya pondré más, como se dice la cosa, ya pondrá mucho más huevo, y a lo que íbamos, a los nidos, este año, vuelvo a decir, poca gente con los nidos, muy poca gente con los nidos, lo he visto preparándolo, es decir, ¿qué utilizo este año? Tengo el ZZ Coupé, y el Benforzán antiparásito, pero esto viene muy bien, este es el segundo bote que tengo, vale barato en relación, 80 gramos, que lo podéis conseguir en la tienda, y es decir, mirad, este nido es del año pasado, del año pasado, el problema que tenía el año pasado con estos nidos, que los metía aquí, no, que bailaban, lo ve así, y me pasó mucho, este año, estos nidos, a mí está sola, aunque no lo cree, solucionan muchos problemas, nidos 2GR, mira, esto no se menea ni a la de 3, ni a la de 3 se menea, lo veis, no se va, ni se viene, incluso aquí, aquí, ¿qué pasa? ¿qué pasa con los nidos de plástico? lo verde hueco que queda, pues yo lo que hago, es le empujo un poco más, y se queda esa pestañita, cuando ya me está en su material, ya cuando se queda esa pestañita, le empujo un poco más, que con una mano es difícil, os lo digo de verdad, en fin, y se quedaría una cosa así, que lo mismo, que no se quede, se queda así, y preparando los nidos, es decir, antiparásitos, ya teníamos la bomba de humo, la bomba de humo, esto está ya, que está aquí los palos, para reventar, mirad como los tengo, y uno por uno, vos aquí preparando, 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 es decir, ZZCupé, también os pondré al final del vídeo el casero, un poquito, un poquito, ¿lo ves? yo lo unto aquí debajo, porque si cae algo, ahí, mirad, ¿lo ves? con esta tontería, que no huele, mirad, que cada incolore, lo que hacemos es que mata aquí todos los bichos, porque inmunes son los pajaritos cuando nazcan, ¿eh? que por cierto, está lloviendo ahora fuerte, pero antes había un bombazo de gorriones, y esos son los que traen los piojillos, mucho cuidado con los gorriones, muchísimo cuidado, no un poco, si no tenéis muchos, porque son la mayoría que traen los de estos, y ya, y ya meten un corte, y colocando nido, nido por nido, que lo voy a ir poniendo ahora uno por uno, también si queréis, aunque no es necesario ponerlo por aquí, así que vamos a empezar a poner todos los nidos, todos los canarios, ¿cuál me utiliza? 2 gr, por aquí, y aquí, 2 gr, y todos los demás nidos simples, tened los dos, ¿eh? porque utilizo los dos, según ya os lo explicaré en el siguiente clip, está dentro de un momento, acabo de terminar de poner los nidos, los 2 gr, y los normales, ¿lo ves? por ahí, y este por ejemplo, aquí que no se puede coplar, ni por al lado, porque está, bueno, ahí sí se puede coplar, pero bueno, lo de ahora sí, estos interiores, y todo, lo ven, lo acabo de poner, está lloviendo mucho, como se ve por detrás, está viendo una manta algo considerable, es normal, hasta los paros que hay que desquiere estar, lo ven, ya están dando vueltas por el nido, está alguna metiéndose por el nido, ah, muy importante que no os lo he dicho, viscosera completamente fuera, y mirad cómo está, que no lo he dicho, viscosera y gris, gris y viscosera, y aquí le tengo que poner, y donde le voy a poner, estos son portazales, nido y, ¿por qué? porque venimos aquí, y no molestamos las paros, casi para salir, lo ven, y lo dejamos aquí tranquilos, que esto está todo estudiando, ni una viscosera, porque nos pone, y nos ahorramos problemas, aquí tiene, su, su viscoso, su gris, y todos los nidos, lo dejaremos, así, yo, para que se acostuma al nido, entre uno y dos días, y le ponemos ya el material, eh, le ponemos ya el material, en San Valentín, y que empiece a hacer los nidos, cuando quieran, que incluso he visto algunas metidas dentro, así que, hasta dentro de un clip, otro clip, 24 horas después, mira ya como tengo las canarias, y aquí estoy, metiéndole con el portayute, yo voy a meterle de los dos, portayute, y le voy a meter en el exterior, ¿por qué se va a diferenciar? porque este va, cuando vayan los paros grandes, para que tenga más espacio, y por ahí, y aquí lo voy calculando, más o menos, ok, mirad ya, 24 horas pasadas, mirad las primeras canarias metidas, aquí ya de arriba metió también, ahí la tenemos, lo ves que está sin materia, sin nada, que es normal, está en las para pasar de celos, y seguí aquí, lo ves que está pelechando, pero que no quiere decir, para eso rápido, y así vamos, y ya está en materia, aquí no hace falta ponerle nada, ¿por qué? vamos a ver, este lo acabo yo de empezar, yo como es, quizás yuta y algodón, la mezcla esta, la que yo utilizo, me gusta mucho, también lo podéis hacer, como siempre digo, al final del vídeo, de forma casera, con trocitos de lana, con trocitos de todo, y ahora está, ahora mismo, los bebederos, se están enjuagando, y ahora, un clic, y termino ya, un ratito después, que todavía no, no terminan, ni ponerlo por aquí, porque lo que he puesto, el agua limpia, todo que no tenía en agua, mirad que este es el último, que he puesto, mirad, preparando el nidito ahí, lo ves como lo está metiendo, el material, mirad por aquí, mirad, este ya que no tiene, ya hecho entero, un rato, dos horas tardan, como mucho, mirad, como tiene el nido ya, y lo mande todo, que hay que hacer las cosas bien, para que esté con los parásitos, y te conto, lo veis, con todo, mirad otro, que lo está construyendo, y así, y poquito a poco, que por cierto, diray, mirad, lo veis, todos los bebederos, aunque esté todos los bebederos, bebederos azul, lo utilizo yo como medicina, este, esta de ahí, esta de ahí, esta yo creo que va a caer con bate, y estos de aquí, yo los tengo los dos enfermos, un poquito resfriados, a ver si los puedo salvar, a los dos, lo veis, mirad al ojo como lo tiene, y lo voy a dejar aquí aislado, que no me lo vi llevar a otro sitio, y ese también ya está un poquito más recuperado, y así ya, y empezar ya con la cría, el último vídeo, y ya como digo, que Dios reparta suerte, vale, hasta otra amigos los canarios, hasta otra amigos los timbrados, hasta otra amigos en YouTube, adiós, y empezamos con la cría,